Vía Crucis o Camino de la Cruz Muy queridos hermanos y hermanas, el Vía Crucis o Camino de la Cruz que vamos a iniciar es una práctica religiosa que se lo reza especialmente en tiempos de cuaresma, es decir, los 40 días antes del Viernes Santo. Es una peregrinación que hacemos en oración recorriendo sus 14 estaciones en las que recordamos los momentos más dolorosos de la vida de Jesús durante su pasión y muerte en la cruz, derramando toda su preciosa sangre por alcanzarnos el perdón de nuestros pecados. Para Él no fue fácil todo ese caminar lleno de sufrimiento, por esto los cristianos al rezarlo tenemos que ir reflexionando sobre nuestras propias faltas, arrepentirnos de Helias y pedir perdón por nuestros pecados, a quien amorosamente dio su vida por nosotros y hacernos el firme propósito de cambiar de vida para ser buenos cristianos y tratar de no ofender a Dios. Que María Santísima que estuvo junto a la cruz de su Hijo nos ayude a alcanzar nuestra conversión. Al fiel cristiano que practique el piadoso ejercicio del Vía Crucis se le concederá la indulgencia plenaria. Oración inicial Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz reviniste al mundo. Señor Jesús, que recorriendo tu pasión y muerte en la cruz a lo largo de este Vía Crucis, meditemos en nuestras propias faltas y nos arrepintamos de Helias para alcanzar tu perdón. Señor, hemos pecado contra ti. Ten misericordia de nosotros. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de Jesucristo y los dolores de su Madre Santísima. Amén. Hoy, perdóname Hoy y por siempre Sin mirar la mentira Lo vacío de nuestras vidas Nuestra falta de amor y caridad Hoy, perdóname Hoy y por siempre Aun sabiendo que he caído Que de ti siempre había huido Hoy regreso arrepentido Yo vuelvo a ti Vuelvo a ti Primera estación Jesús es condenado a muerte Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz reviniste al mundo Todos le piden a Pilato Que suelte a Barrabás Y condene a Jesús Y así lo hizo Cada vez que juzgo Y condeno a mis hermanos Es a Jesús mismo A quien lo hago Sin embargo No acepto mis propios errores Soy tolerante con Helios Y mi corazón muy duro Para obedecer a Dios Señor Ayúdanos a no juzgar Con ligereza a los demás Y a que nos esforcemos Por ser limpios de corazón Te pedimos fortaleza Para los que injustamente Están presos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre llena de aflicción De tu Hijo los dolores Graba en mi corazón Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Perdónale Señor Aunque tu pueblo mucho ha pecado No estés eternamente enojado Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redeniste al mundo Luego de ser cruelmente azotado Burlado y coronado de espinas Jesús carga con la cruz Camino al Calvario Con mansedumbre infinita Sin protestar Todo sufrimiento Todo sufrimiento que vivimos Es una cruz Que debemos llevar con resignación Sin renegar como Jesús lo hizo Unamos nuestras pequeñas cruces De cada día Al sufrimiento de Jesús En él encontraremos las fuerzas Para sobrellevarlas Señor Ayúdanos como tú A ser pacientes en el sufrimiento Mansos y humildes de corazón Te pedimos por los que llevan cruces muy grandes Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre llena de aflicción De tu hijo los dolores graba en mi corazón Tan cerca de mí Tan cerca Tan cerca de mí Tan cerca Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy dentro de ti Y en tu corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí Tan cerca Tan cerca de mí Tan cerca Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Tercera estación Jesús cae por primera vez con la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Prediniste al mundo Jesús cae por primera vez Bajo el peso de la cruz Que llevó a cuestas Por nuestros pecados Cada vez que pecamos Hacemos más pesado El madero de esta cruz Cada vez que pecamos Cada vez que pecamos Es una caída En nuestras vidas Que nos hace perder El fervor en Dios Y nos vuelve tibios De corazón Señor Señor Ayúdanos a vencer Las tentaciones Para no caer en el pecado Te pedimos perdón Por los que no te piden Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Madre llena de aflicción De tu hijo Los dolores Es grave en mi corazón De rodillas Señor De rodillas Y en el polvo Inclinada A la frente Hoy venimos A ti Dios clemente Con amante Y con fiel corazón Hoy venimos A ti Dios clemente Con amante Y con fiel corazón aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Anegado En llanto En llanto Los ojos Que se acaben Señor Tus enojos Pues que somos Tus hijos al fin que se acaben Señor tus enojos pues que somos tus hijos al fin de rodillas Señor de rodillas y en el polvo inclinada a la frente hoy venimos a ti Dios clemente con amante y con fiel corazón hoy venimos a ti Dios clemente con amante y con fiel corazón cuarta estación Jesús se encuentra con su afligida madre te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo camino al calvario Jesús se encuentra con su madre ella con su mirada y su presencia lo alienta a seguir cada vez que estamos sumergidos en el pecado y en el dolor María nos mira y nos quiere ayudar no dudemos nunca en buscarla en nuestros momentos de desánimo y sufrimiento quien ama Jesús encuentra María en el camino y quien ama María se encuentra con Jesús y por él su salvación Señor que tu madre santísima nos alcance de ti aliento calma y paz en todos los momentos difíciles de nuestras vidas te pedimos por todas las madres que tienen a sus hijos enfermos y oprimidos en el vicio Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y víranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Madre llena de aflicción de tu hijo los dolores graben mi corazón te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado que seas el pequeño al que he acunado el que se dormía tan pronto en mis brazos el que se reía al mirar al cielo y cuando rezaba se ponía serio quinta estación Jesús es ayudado a llevar la cruz por el sirineo te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz reveniste al mundo llegó un momento en que los soldados se dan cuenta del gran esfuerzo que Jesús hace en llevar la cruz y uno de ellos se compadece y obliga a un transeúnte llamado Simón de Sirene para que lo ayude a cargarla llevar una cruz era signo de humillación Jesús nos enseña que debemos ayudar a otros a cargar sus cruces si es necesario pero muchas veces no lo hacemos porque preferimos estar sumergidos en nuestros propios problemas y egoísmos Señor ayúdanos a servir con humildad y entrega a nuestros hermanos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre llena de aflicción de tu hijo los dolores graben mi corazón hazme un instrumento de tu paz donde haya odio lleve yo tu amor donde haya injuria tu perdón Señor donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar ser comprendido como comprender ser amado como yo amado hazme un instrumento de tu paz que lleve tu esperanza por doquier donde haya oscuridad lleve tu luz donde haya pena tu gozo tu gozo Cristo ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar ser comprendido como comprender ser amado como yo amar hazme un instrumento de tu paz que por tu santa cruz reveniste al mundo una mujer compadecida sin importarle el maltrato que le dieran los soldados se acerca a Jesús y limpia su cara con un pañuelo y queda grabado su rostro en él nosotros muchas veces nos detenemos de hacer el bien porque nos avergüenza el que dirán los demás nos fijamos en las apariencias decimos amar a Jesús pero no hacemos nada por él Señor que nunca nos avergoncemos por defenderte y servirte a través del prójimo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén madre llena de aflicción de tu hijo los dolores graves en mi corazón yo no soy nada y del polvo nací pero tú me amas y moriste por mí ante la cruz solo puedo decir tuyo soy tuyo soy toma mis manos te pido toma mis labios te amo toma mi vida oh Cristo tuyo soy toma mis manos te pido toma mis labios te amo toma mi vida oh Cristo tuyo soy cuando de rodillas te miro Jesús veo tu grandeza y mi pequeñez que puedo darte yo tan solo tan solo mi ser tuyo soy tuyo soy tuyo soy toma mis manos le pido toma mis labios te amo toma mi vida oh Cristo tuyo soy tuyo soy tuyo soy tuyo soy séptima estación Jesús cae por segunda vez con la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo Jesús ha avanzado un tramo más del camino pero su cansancio pero su cansancio lo va debilitando y vuelve a caer muchas veces el Señor nos insiste en el Evangelio a dejar la vida de pecado porque con ello hacemos más pesada su cruz pero consentimos mucho al pecado y no luchamos por salir de la tibieza y no vencemos las tentaciones Señor que nos decidamos prontamente por dejar la vida de pecado te pedimos por los que sufren soledad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre llena de aflicción de tu hijo los dolores graves en mi corazón Renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti Necesita más de ti Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Jesús se levanta y a pesar de que ya no puede más con la cruz sigue En el camino se detiene a consolar a unas mujeres que lloran por él con esto nos enseñan que aún en nuestros sufrimientos que no debemos mirarnos tanto a nosotros mismos que tenemos que despojarnos de nuestras mezquindades aún en la adversidad Señor Señor ayúdanos a reconocer que muchas veces hacemos grandes nuestros sufrimientos y eso nos impide servirte en las necesidades de los demás que dejemos que dejemos de consentirnos tanto para ayudarlos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre llena de aflicción De tu Hijo los dolores graves en mi corazón A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero tu misericordia Como están los ojos del que ama Fijos en los ojos del ser amado Así están nuestros ojos en el Señor Esperando tu misericordia Novena estación Jesús cae por tercera vez con la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redeniste al mundo Jesús casi sin fuerzas Cae por tercera vez Bajo el peso de la cruz Incontablemente caemos en el pecado Nos sentimos muchas veces debilitados Por la violencia El orgullo La envidia La pereza Las pasiones desordenadas Pero no nos esforzamos Por levantarnos Jesús si se levantó por amor a nosotros ¿Hasta cuándo no nos esforzaremos Por levantarnos del pecado por amor a él? Señor Ayúdanos a entender que el pecado nos destruye Que nos liberemos de él siendo más humanos Con nosotros mismos y con los demás Te pedimos por todos los enfermos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre llena de aflicción De tu hijo los dolores Grave mi corazón Dueño de mi vida Vida de mi amor Ábreme la herida De tu corazón Corazón divino Dulce con la miel Tú eres el camino Tú eres el camino Para el alma Fiel Dueño de mi vida Vida de mi amor Ábreme la herida De tu corazón Décima estación Jesús despojado de sus vestiduras Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Se burlan de Jesús y le quitan la ropa Lo avergüenzan ante todos Y hasta se sortean su túnica Estaban enseguecidos por la maldad Jesús lo ve todo Es humillado por los soldados Pero Calia No reclama Muchas veces nosotros tampoco respetamos a nuestros hermanos Los despojamos de sus bienes Abusamos de ellos Vemos solo nuestros intereses Y si perdemos algo Nos quejamos tanto Porque vivimos aferrados a las cosas materiales Y queremos consentir nuestros caprichos Nos sobrevaloramos y sufrimos Señor Ayúdanos a respetar y a tratar a los demás Como nos gustaría que nos traten Libranos de toda avaricia Que nos conformemos con lo que tú nos das Te pedimos por los que sufren pobreza Injusticias, desempleo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre llena de aflicción De tu Hijo los dolores graves en mi corazón Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Olvida el hombre a su Señor Y poco a poco se desvía Y entre angustia y cobardía Y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor Y hoy le habla como amigo Huye el hombre de su voz Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios En su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Decimo primera estación Jesús es clavado en la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo En cada mano le atraviesan un clavo Y con otro sus pies para fijarlo en la cruz No hay dolor físico más grande que este Y sin embargo Jesús lo soportó por nosotros Luego elevan la cruz y Jesús pende de esos clavos Cuánto dolor Pero Jesús no se baja de la cruz Cuántas veces nosotros estamos llenos de buenas intenciones Que no se realizan porque nos falta decisión Desprendimiento para con el prójimo Jesús danos la gracia para cambiar Y así servir al prójimo con amor de caridad Te pedimos por los que sufren en la guerra y en las catástrofes Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre a Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre llena de aflicción Detuvimos los dolores graves en mi corazón Lámame con tu sangre Sana todas mis heridas Escucha mi voz Y háblame Renovar quiero mi entrega Sentir ese amor primero Decirte que te quiero conversar Escúchame Sentir de nuevo un viento cálido Verme en tus brazos sonreír Entregarte todos mis problemas Volverás Volver a ser feliz Escúchame Décimo segunda estación Jesús muere en la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Jesús pasa tres horas en agonía Pero pide al Padre perdón por todos nosotros Y entrega a su madre a Juan Y en él a todos nosotros Luego muere en la cruz Lo hizo por amor a nosotros Para que así queden perdonados nuestros pecados Se convierte en nuestro Salvador Nuestro Redentor Lo menos que podemos hacer Es arrepentirnos de lo malo que hayamos hecho Y pedirle a Jesús fuerzas para cambiar Y ser buenos cristianos Alejándonos del pecado Señor Perdona nuestros pecados Ayúdanos a apartarnos de toda ocasión de pecar Te pedimos por los agonizantes Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre llena de aflicción De tu hijo los dolores Grave mi corazón Victoria Tú reinarás Oh cruz Tú nos salvarás Victoria Tú reinarás Oh cruz Tú nos salvarás El verbo en ti clavado El verbo en ti clavado Muriendo nos redimió De ti madero santo Nos viene la redención Victoria 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 Tú reinarás Oh cruz Tú nos salvarás Victoria Tú reinarás Oh cruz Tú nos salvarás Décimo Décimo tercera estación Jesús es puesto en brazos de su madre Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Jesús es bajado de la cruz Y lo ponen en brazos de María Y lo ponen en brazos de María Cuánto dolor para ella Nadie más que ella puede entender los dolores que vivimos en cada sufrimiento Ella trae consuelo, esperanza y paz en el dolor Señor Señor Que reconozcamos a tu santísima madre como nuestra corredentora Te pedimos que alivies el dolor de las madres que pierden a sus hijos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre llena de aflicción De tu hijo los dolores grava en mi corazón AdelanteUCntario Andaluc vidéo Log El Salvador ofenburguilo del mal Dologou zas de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Décimo cuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús nace pobre en un portal y muere pobre sin tener tumba donde ser enterrado. Se compadece de él José de Arimatea, quien pide su cuerpo a Pilato para sepultarlo, y se lo concede. Y lo sepultan en una tumba nueva, perteneciente al mismo José. Pensemos cuántas veces nos cuesta resignarnos a lo que tenemos y renegamos. También pensemos en las veces que damos lo que nos sobra, y guardamos lo mejor para nosotros, porque no nos gusta compartir. Señor, ayúdanos a compartir con los demás con generosidad. Te pedimos por quienes sufren por la pérdida de sus seres queridos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre llena de aflicción, de tu Hijo los dolores graba en mi corazón. Madre llena de aflicción, de tu Hijo los dolores graba en mi corazón. Madre llena de aflicción, de tu Hijo los dolores graba en mi corazón. Madre llena de aflicción, de tu Hijo los dolores graba en mi corazón. Oración final. Oh María Santísima, Madre de Jesús y Madre Nuestra, presérvanos siempre del pecado y de todo mal. Amén. 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 Hoy perdóname, hoy y por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Amén.